Muy buenas a todos chavales, como sabrán bien, este vídeo lo hago para vuestra participación en mi apartado de comunidad de Youtube, así dejémonos de rellenos innecesarios en la intro, y empecemos de una buena vez chinga. Hazme Wattedrop desde la altura máxima. No elegimos como comenzar en esta vida, la grandeza real es lo que hacemos con las cartas que nos tocan. ¡Estoy en la cinemática! Esto lo hago para divertirme. ¿Por qué me obligan? ¿Por qué me obligan? Bueno, si me tiro aquí calculando las masas cuánticas, etcétera, etcétera, yo creo que sí, llego y llego. A ver, a ver, ¿qué dice mi amigo Loquendo? A ver. Bueno mi gente, si les soy sincero, este reto lo conseguí al tercer intento, no es que sea fácil de hacer, al calcular la velocidad de la masa con el flujo de la caída y el peso del personaje dentro del juego, pero aún así lo logré, que otro reto vendrá ahora, lo veremos en la siguiente escena. Gano una partida en Valorant. Bueno bueno, como es de esperarse, me escogeré al negro mandingo caliente, ¿por qué? Porque me sale de las pelotas. Ahora verán, soy el mejor jugador de este fucking juego, venga pa' acá el rival. Jiji jija, me mate al primer tonto jugando esto, que les dije señoras, soy muy pro aquí, mierda a a a. Y así jugando durante una hora para ganar una partida, les dejaré las mejores kills que me hice. Es la 9 para ahí. Sí a Neon. Buenísimo. 17 Neon también. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísimo! ¡Dios mío, Fenix! ¡Técnicamente! ¡Uy! ¡Me voy! ¡Race en medio! ¡Race en medio! ¡Buenísimo! ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ganan los atacantes! Y así es como se gana en este fucking jueguito de los cojones, traiganme otro reto. Dragon Ball Xenover 2 Elige a Krillin y pelea contra Goku Blue. Ok, acepto tu reto. Para esta ocasión, no escogeré solo a Goku en Fase Blue como enemigo, sino que vamos a escoger a la Fase Bellito en Fase Blue. Así que espero no me pasan el choto. Y... Pues empecemos esta wea. A ver Bellito mi amor, no me partas el choto, así como dijo el Alex Virreal, yo sé que me quieres, pero me quieres partir el ojete, aunque un simple humano te pudo partir el ano antes, no sé quién, pero si la gente lo sabe, que lo deje en los comentarios. Vente para aquí mi amor, que hoy cena Pancho, que te vengas te dije, así como le dije a María que era mi amor y me traicionó con el Brian, puta María, aún te recuerdo como te culiaba en las esquinas de tu casa, pero bueno, ahora está con el Brian, y no quiero pedos con ese men, his hocks. Asqueroso Bellito no aguanta nada, solo le tiré unas patadas que me enseñó el gran maestro Rossi, joder, si esto está así de fácil, mejor hubieran dicho que peleara con Mr. Satan, este men da más pelea que Bellito en Fase Blue, pero más que Fase Blue, parece Bluetooth, ya sé que fue un chiste malo, pero más malo es Bellito peleando. Listo, tráiganme otro reto carajo. Mata a un golem de hierro sin subirte a cuatro bloques y lo matas a puñetazos. Casualmente tengo un golem delante, pero lo golpeo, pum, 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 y no me hice nada, así que puede ser reto cumplido, supongo. Listo, está más muerto que muerte, así que, ¿qué esperabas? ¿Eh? ¿Que me matará? No, no, bueno, como soy tan tryhard, bueno, pues a buscar una aldea generada automáticamente, vamos a poner unos, a ver, uno aquí, a ver, aquí, otro aquí, aquí, bueno, les teorizo un poquito, vamos a hacer una pequeña trampita para el golem, una vez acabada les dejo el video, pero, listo, trampa, trampa hecha, vamos a buscar al golem, casualmente aquí está, eh, a ver, a ver, me acerco. Con la mano, con la mano, pum, pum, dije, ay, ay, que me sigue, uh, que no me atrapas, guarra, a ver, a ver, a ver, a ver que me quedo quieto, a ver si me pega, uh, que no me atrapas, sí, vamos a saltar por aquí, tirin, tirin, ay, me apuñé, a ver, a ver, te pulles, te pulles, te pulles, te pulles, te pulles capullo, yeee, te pullo el capullo, a ver, abrimos aquí para pegarle, acuérdense que todo esto va a ser a manita, manita alzada, pum, 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 pum. Después de varios minutos pegando con la mano, al final lo maté, o sea, uy, miren, hasta me hago el chulito, pum, muerto, wow, que fácil reto, eh, que venga el siguiente reto, me cago en la puta, te reto pasarte el re 4, a petición de nuestro amigo, vamos a jugar Resident Evil 4, eh, bueno, para ser sincero, esta versión de Resident Evil 4 es la de Ubisoft, no es la de Steam, ojo, tampoco la HD, pero tiene algo particular, si se van a dar cuenta ahorita que entro a la casa, eh, a ver, corto eso, vamos, salto, vale, vale, entro a la casa y verán una pequeña cinemática, los dejo, no, más adelante, disculpe, señor, bueno, también, aquí venimos a jugar, eh, eh, hijo, uy, casi me dejó, a ver, ay, en toda la cara, bueno, aquí venimos a jugar, no a ver si temática, así que, pum, para abajo, cuchillito, tas, tas, y muerto, pa, recargamos, uy, vale, ah, adelantamos, pa, subimos, 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 agarramos la munición, que está atrás, a ver, aquí hay munición, vale, sí, 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 y saltamos, uh, 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 vale, aquí, vamos a hacer un pequeño corte, y, pues, me voy a tirar todo el juego, así que, nos vemos en la final, eh, que tardé casi dos días jugando, así que, bye, bye, pues, vale, varios días después, o sea, sí, varios días después, o sea, técnicamente, empecé el lunes, y hoy es viernes, tampoco lo di, lo jugué de seguido, pero, vale, no tengo espacio, miren mis armas, uh, qué bonita, vamos a ponernos esta, no me recordaba de esta, eh, vale, pues, no pregunten por qué tengo esta ropa, no pregunto por qué Ashley está con el traje de, bueno, la normal ahora va, pero, no pregunten nada, solo disfruten del video, algo no anda bien, así, lo sabía, y, pues, Ashley dirá, ¿qué? ¿no anda bien? Pues, nada, que tengo que enfrentarme al boss final, al Lord Sattla, Sattla, o, cómo se, cómo se pronuncia, o sea, no, no me interesa, ay, ay, Da Wong, ¿qué te pasó, mi amor? A ver, a ver, a ver, a ver, pues, nada, ¿qué le va a pasar? A ver, a ver, a ver, ay, hijo, el pulpo, el típico pulpo hentai que sale en los hentais, ¿no? Me entienden. Temo decir que ese truco ya quedó viejo. ¿Estás bien? He estado mejor. ¿Y el chiste? Oh, ya debes saberlo, el americano que sale victorioso es como el cliché que solo pasa en las películas de Hollywood. Oh, señor Kennedy, usted me agrada. Como agradecimiento, déjeme despertarlo del mundo del cliché. Ada, retrocede. Vale, emergencia bloqueada, vale, no podemos salir hasta matarlos, supongo. Ok, ok, vale. Enter. Enter. Dije, enter, apure, eh, no funciona, eh. Joder. Me estoy quedando como un parrégel aquí en el video, eh. Ay, no, ya, listo. Vale, corre, corre, Leon, corre, corre. Vale, hagámonos un poco el parrégela, ya que la vez pasaron encima el parrégela, fallo este tiro, porque quiero. Pues sí, pero ese no lo fallo, tonto. Este no lo fallo. La tercera es la visita, siempre. Y listo. Uh-huh. Lo siento, Leon, entrégamelo. Ada, tú sabes lo que es. No temas, está en buenas manos. ¡Ada! Me tengo que ir. Si fuera tú, haría lo mismo que yo. ¿En serio lo hizo? Ten, tómalo. Tendrán que moverse. Nos vemos. Qué tierno. Qué tierno. Pues sí, Leon, te afirmo que sí lo hizo. Ahora que yo la llave... Vale. ¿Existen? Vale. Pues salgamos, ¿no? Ya que matamos al jefe. Agarramos este oro que no nos va a servir de nada. Pero bueno. Aquí hay más oro. Vámonos de una vez. Pa' casita. A ver, a ver. Pa' mover la colita. Si no, no me ves. Bueno, este reto no es que fuera difícil. Sino que, pues, tardé varios días haciéndolo. Ah, joder. La vida de un gamer. Quedo por hacer felices a sus fans. Bajamos. Debemos salir de la isla. Explotará en cualquier momento. ¿Qué va? ¿A qué? A ver, niña. No escuchaste que la isla va a explotar. A ver, subá uno. Sí, subirse. Pim, pam. Agarraba la llave. Sí, 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 sí. Vale, súbete. Aisle. Sujétate, linda. Sujétate, linda. Jeje. Guapa. Pues, vámonos. Derecha. Izquierda. Derecha. Rápido. Sí, sí. Ahora, pu... Tiene mi fuego. ¿Qué tal? Listo. GG. Vale, segunda parte. No pasa nada. No pasa nada. Esto no hace el lío en diario. Izquierda. Uy, jesú. No tiene que decirlo. Vale, esto no hace el lío en diario. O sea, no hay que preocuparte. Izquierda. Derecha, 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 derecha. Como decía, esto lo hace el lío en diario. O sea, no... Esto, antes de desayunar. Izquierda. Ay, casi. Derecha. Ay, derecha. Uf, y salimos. Sin un nevatico fino. ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Dónde estás? ¡León! Vamos. Hay que ir a casa. Suena a una gran idea. Misión cumplida. No, ¿León? Aún no. Todavía debo llevarte a casa. ¿Sabes? Después de llevarme a casa, podríamos tener horas extras. Lo siento. Ya sabía la respuesta, pero no perdía nada intentándolo. ¿Y quién era aquella chica? ¿Por qué preguntas? Vamos, cuéntame. Es una parte de mí que no puedo olvidar. Dejémoslo ahí. Ashley, la puerca. Quería acocharse a León. Bueno, yo también lo haría, pero... ¡Pero qué puerca! Bueno, gente. Esta es la parte 1 de retos de la comunidad. Así que haré otro video y lo subiré otro día porque se me está yendo de las manos. Sí, ya 16 minutos. Joder. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chau, chau. Chau, chau. Now I'm the man in my whole hood Whole hood Damn, ay Think I'm doing pretty well Think I'm doing pretty well, pretty well I used to be up to no good No good, ay Now I got all of these shows booked Shows booked, okay